Información ahorita, otro debate, Gildardo Real del Pan y Jacobo Mendoza de Morena. Ir o no votar a la consulta de revocación de mandato, le pregunto usted, ¿va a ir a votar este próximo domingo? También más adelante Héctor Contreras había denunciado lo que pudiera pasar con un bache y se convirtió en socavón. Ojo, el al tú por tú lo vamos a pasar para mañana o para la próxima semana porque todo lo de revocación de mandato nos movió la producción. El secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano le comentaba, hay buenas noticias sobre el anuncio de la carretera a Chihuahua y Guaymas que hace el gobernador de Sonora, Alfonso Urazo, con Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, Panista, una carretera que conectaría a ambos estados y que imagínese usted, ayer le comentábamos en lo que estaba publicado por ahí en proyectopuente.com.mx lo que detonaría el turismo entre las dos entidades rumbo a San Carlos, a Guaymas, porque allá en Chihuahua ya tiene un corredor turístico muy bonito, la ruta de Chepe, Cril, es decir, las cascadas, las barrancas del cobre, es decir, Chihuahua es un estado bellísimo, unos bosques bellísimos. Y Sonora, por supuesto, tenemos una tierra bellísima, imagínese conectado a ambos estados. Frente a qué estamos Heriberto Aguilar, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Platícanos de este anuncio que hace ayer las autoridades hicieron antier. Buenos días, bienvenido a Proyecto Puente. Buenos días, Luis Alberto, un gusto saludarte, un fraternal saludo a tu auditorio de Proyecto Puente. Sí, muy contentos, porque estamos en el proceso de la materialización de una gran iniciativa de la carretera Guaymas-Chihuahua. La modernización y ampliación de esta carretera va a generar un polo industrial, un polo de desarrollo, tanto para el movimiento de mercancías como los servicios turísticos. Esta carretera tiene la característica de tener un nuevo espacio de tránsito que nos permita tener la cercanía con Chihuahua. Son 730 kilómetros de Guaymas a Chihuahua por Esperanza. Y nuestro proyecto consiste justamente en aprovechar de Guaymas a Esperanza y de Esperanza Hornos, una óptima carretera de cuatro carriles, modernizando de Hornos, Rosario, San Nicolás, Yécora, Maicova y al límite de Sonora. Una vez del límite de Sonora, la carretera llega a La Junta, un municipio de Guerrero, de la que se modernizaría, de la Junta a Chihuahua ya existe una carretera de cuatro carriles. Esto nos va a permitir ir en un proceso progresivo. Ahorita tenemos dos carriles, la vamos a ampliar a tres carriles, después se da a cuatro con sus acotamientos. Va a permitir reducir el tiempo considerablemente. Actualmente se hacen 12 horas, habiendo una reducción de ocho horas en este tránsito dentro de estos dos puntos. ¿En dónde iniciaría exactamente la carretera de Chihuahua? En la carretera de Chihuahua hay una comunidad que se llama La Junta, de La Junta a la capital ya existen cuatro carriles, entonces la modernización iniciaría para ellos de La Junta al límite del estado de Sonora, pasando por Coactemoc. Por Coactemoc, Chihuahua. ¿Y Sonora empezaría por dónde? Empieza en Maicoba, que está a 20 kilómetros del límite del estado, y de Maicoba a Yécora, de Yécora a San Nicolás, y de San Nicolás a Rosario Tesopaco, de Rosario Tesopaco a Hornos, y ya de Hornos a Esperanza, que son 17 kilómetros de óptimas condiciones, y de Esperanza a Guaymas, que son 110 kilómetros de la carretera federal número 15. Estamos en un planteamiento de optimización de recursos, aprovechando ya un 40% de infraestructuras de carretera de cuatro carriles en buenas condiciones. ¿Cuatro carriles va a ser? ¿Va a ser cuatro carriles? Va a ser cuatro carriles en su proyección de proyecto completo. Por lo pronto, en la primera etapa, sería de tres carriles. Así se acordó con la gobernadora de Chihuahua. ¿Tres carriles con acotamiento, eso? Con acotamiento, así es. Pero en totalidad son... ¿De siete? Sí. Así es. Son setecientos... Dígame. Son setecientos treinta kilómetros. Setecientos treinta kilómetros, la totalidad. ¿La inversión, doce mil millones de pesos, algo así? Doce... Sí, mira, por el lado de Sonora serían cinco mil quinientos, por el lado de Chihuahua serían cuatro mil cuatrocientos, que nos dan nueve mil novecientos. Más, este proyecto se tiene que ver de una manera, de una visión integral, también tiene que ver con la inversión que se va a hacer al puerto, porque tener condiciones del puerto para recibir mercancías de Chihuahua o viceversa, para que llegue mercancía y pueda ser trasladada a Chihuahua, se requiere la modernización y ampliación del puerto. Por eso estamos contando los diez mil de la carretera, más los tres mil que se va a invertir en el puerto de Guaynos. ¿Cuándo inicia la construcción? Mira, la buena noticia es que el recurso ya está, está en la videocomiso o el fondo aduanero, que lo va a administrar la Marina, en la Secretaría de Marina, y lo que estamos ahorita haciendo son los proyectos ejecutivos para arrancar la ejecución de la obra. Esto lo tenemos trabajando de manera muy puntual. De hecho, comentarte, ayer estuve en Guaymas, en la Asipona, donde estuvimos haciendo una revisión puntual de cada uno de los proyectos y verificar el avance que se lleva, porque lo que es urgente es ya tener definido con precisión todas las ingenierías, el proyecto ejecutivo, para arrancar con la ejecución de la obra. O sea, nosotros estamos pensando que la ejecución de la obra la tendríamos arrancando a más tardar el mes de julio. ¿De julio? De julio. ¿Y terminar? ¿Ya terminar? Tenemos que terminar esta primera etapa antes de diciembre del siguiente año. Ese es un compromiso que el gobernador ha asumido con el presidente de la República, porque el presidente no quiere dejar obras inconclusas. Entonces, es una obra histórica, sin precedentes en la historia de inversión que ha tenido esta región. Pero además, comentarte algo. ¿La Secretaría de Marina, dices? La Secretaría de Marina. La Secretaría de Marina, así es. Es quien administra este fondo, quien dirige la obra y quien coordina todos los trabajos de la ejecución, de la modernización del puerto y las obras adicionales. ¿No se va a concursar? Entonces, ¿no se va a concursar? Claro, claro. Se hacen los procedimientos normales para la adjudicación de la obra. Bien. Simplemente que es la Marina. Pero yo quiero comentarte algo extraordinario. Sí, para cerrar. Para cerrar. Mira, en esta región de Esperanza, Rosario, Tesopaco, si nosotros plasmáramos en un plano de calor y consideráramos indicativos importantes como el rezago social, como la baja economía y los atractores económicos o los atractores de turismo, por ejemplo, que tenemos adyacentes a esta carretera, nos indica que la influencia, la ruta debe de ser por ahí. Pero este proyecto también contempla terminar 20 kilómetros de San Marcial a Tecoripa. Además, la inversión no solamente se queda en el polígono portuario o en el recinto portuario, también se invierte en la adecuación de la ciudad como resolver el serio y grave problema de los guaymenses, del drenaje o la vialidad emblemática que tenemos en Guaymas, la Cerdán. Se está hablando de una visión integral, una inversión que va a dar resultados de desarrollo económico, de bienestar urbano y de prosperidad para la gente, Luis Alberto. Pues estaremos muy pendientes, Heriberto, que sí sea, que llegue, por supuesto, a buen puerto y estaremos comunicando. Gracias por tu tiempo. Buenos días. Te agradezco mucho. Un abrazo. Igualmente, ya estaremos muy al pendiente porque le decía de conectar estos dos importantes estados. Chihuahua tiene un polo de desarrollo turístico muy, pero muy trascendente para la vida nacional y conectarlo con Sonora, la demanda como incrementaría, los servicios, el turismo, yo creo que es algo que hagamos votos para que sí se aterrice y así suceda por el desarrollo económico del Estado. Corte y vuelvo con más información. Te estrenamos sección. No puedo...